¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os presento un nuevo evento que tenéis que hacer y que es bastante importante. Lo tenemos activo, ¿vale? Pero antes de nada dejadme deciros que estamos a tope en el canal secundario oficial de gameplays que tenéis en la descripción. De hecho, ahora mismo estaremos en directo y todo jugando a la versión de The Witcher 3 en PS5. Pero bueno, antes de empezar este vídeo, antes de enseñaros las recompensas de este evento y demás, nos tenemos que ir a lo que vienen siendo las ilustraciones de hoy porque son tremendamente espectaculares. Mirad este Vegeta que es increíble, este también, este Goku, es brutal y este, bueno, este tal vez me guste menos, ¿no? Bien chicos, nuevo evento en Dragon Ball Xenoverse 2, ya sabéis que esta raid es la de Fu y esta raid me ha parecido un poquito diferente a las demás raids, a los demás eventos. No vais a ganar ninguna ropa ni nada, simplemente el título de Avenger, algunas ilustraciones, podéis ir a la sala de combate, aquí, al modo misiones de ataque, que es bastante interesante, y curiosidad sin límites. Tenemos a Fu, se agota el tiempo, podemos ganar unos diseños, mascotas CC, llaves de personalización. Nosotros vamos a hacer este evento y vamos a ver qué nos parece y finalmente sacaremos una conclusión de este fantástico evento pues aquí en Dragon Ball Xenoverse 2, como siempre, chicos. Bien chicos, pues vamos a empezar la misión de Fu, que creo que va a ser algo completamente diferente. Están haciendo las misiones del Xenoverse 2 más interactivas y eso me gusta bastante. He de decir que hagan las misiones más interactivas, me gusta bastante, me atrae mucho y entramos ya en la recta final del contenido descargable de Dragon Ball Xenoverse. Ya sabéis que nosotros estamos jugando ahora mismo bastante lo que viene siendo el Dragon Ball Legends, que es un videojuego bastante interesante de móvil gratuito, que podéis acceder... Pues bueno, pues todo el mundo. Y ahora vamos con la misión que promete ser tremendamente espectacular, ¿eh, gente? Tremendamente espectacular, ojo, cuidado. Vale, tenemos a Fu ahí. Perfecto. Transformación. Meditación. Recargamos ki. Vale, importante recargar el ki. Para irnos para arriba. Perfecto. Vamos a buscar a Fu. Rugido gigantesco. Hombre, tenemos cinco minutos para darle bastante caña, la verdad. Si conseguimos... Tenemos dos IAs, ¿eh? Tenemos dos IAs. Hay tres personas, cuatro. Bueno, somos tres jugando. No, mentira. Somos cuatro jugando. Somos cuatro. Pensaba que éramos cinco, que eran grupos de cinco. LOL. Pero no, son grupos de seis. Son grupos de seis. Cuando salió esto, esto me recordó muchísimo a lo que viene siendo el WoW. No sé si habéis jugado alguna vez al WoW, pero me recordó muchísimo a las partidas de World of Warcraft. El hecho de estar, digásemos, en un grupo matando a un boss X personas, me recuerda muchísimo al World of Warcraft. Ya sabéis que Dragon Ball Xenoverse 2 está llegando a su fin y que este 2023 probablemente anuncie en lo que sea el siguiente videojuego de Dragon Ball, ¿no? Es curioso porque Dragon Ball Z Kakarot se ha actualizado, Dragon Ball Fighter Z se ha actualizado, pero no se ha actualizado Dragon Ball Xenoverse 2. Me refiero a versión PS5. Y eso me tiene un poquito la mosca detrás de la oreja. Es un dicho que dicen aquí en España. Me tiene un poquito la mosca detrás de la oreja porque me parece, no sé, me parece que se recuperan los compañeros. Vale, sí. Me parece que deberían de actualizarlo para PS5. Y no, no lo actualizan. Con lo cual, o estamos esperando algo o probablemente se haya terminado el Dragon Ball Xenoverse 2. Y demos comienzo pues a otro videojuego. Sabía yo que... Sabía yo que Fu iba a hacer algo. Sabía yo que en esos 3 minutos Fu iba a hacer algo. Seguro, seguro, seguro. Sabía yo que Fu iba a hacer ahí... Iba a hacer ahí... Algo bastante interesante. Pero bueno, no pasa nada. ¿Dónde está? Vale, ahí está. Voy a intentar retenerlo. Es complicado retenerlo, pero voy a intentar retenerlo. Vale. Ya está claro, gente. Ya está clarísimo esto. Ya está clarísimo. Cuidado, eh. Cuidado que yo lo tengo claro. ¿Tu compañero lo tienes claro? Yo lo tengo claro. Están muriendo todos en la recta final. En la recta final, gente, están muriendo todos. No puede ser esto. No puede ser que fallezcamos todos. ¿Vale? Vale, recargamos el ki. No puede ser que en la recta final... Fallezcamos todos, gente. Ahí estamos bien. 1'47' queda, eh. 1'47'. No, yo creo que ya está. Yo creo que ya está. Vale. No tengo un límite. Hostia, cómo mete, ¿no? No me va a reventar al final. No me va a reventar al final. Buah. Me ha reventado al final. Vale. Vamos a ver. Vale. Vale. No sé si quedaré top 1, eh. No sé si quedaré top 1. Vale. A ver si puedo lanzar aunque sea 2. Aunque sean 2. Sería tremendamente increíble. 14, 13... Y si le doy sería más increíble aún. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Pues nada. Misión completada. Hemos completado el evento de Fu. Nos van a dar ropas. Una super alma de Piccolo. Ilustraciones, si las queréis. Y cositas un poquito chidas. Vale. Pero nada más. Vamos a ver qué puntuaciones hemos sacado antes de nada. Vale. Pues hemos quedado primeros. A ver si nos dan. Mira, el diseño 376. Vamos a ver el diseño 376. Y recordad, gente. Eventos para distraeros. Para jugar un poquito. Para distraeros un poquito. No están mal estos eventos. Pero no obstante. El que ya va jugando desde 2016 al Xenoverse 2. Estos eventos ya empiezan a ser un poquito más repetidos. Recordad que estaremos en directo jugando al The Witcher 3. Versión PS5. En el canal oficial de Gameplays. Donde podéis seguirme. Podéis suscribiros. Lo tenéis en el canal. Pues bueno. Pues en la descripción de este canal. Vale. Ya sabéis que tengo Twitch. Twitter. Instagram. Este canal y el secundario. Nada más. 376. Bueno. No está mal. No está mal. Está bastante bien. Y nada, chicos. Nosotros nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball. Como siempre. Aquí en el canal. Con más información. Con más Dragon Ball Legends. Con más Fighters. Con más Kakarot. Con más todo. Muchas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.